¿Qué pasa mis manitas? Soy JerryR, bienvenidos a un vídeo de segundas impresiones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampire Hunters Un roguelike que a mi particularmente me llamó muchísimo la atención cuando lo jugué Y era por su mecánica particular o por su gameplay particular Que no sé si os acordáis, era como una especie de túnel en el que avanzabas recto porque tenías detrás una máquina que te perseguía y te aplastaba, ¿no? Si te pillaba, entonces mientras más avanzabas, más bichos salían y si apretabas el shift para correr más Porque había que llegar como al final donde estaba el boss, aparecían aún más bichos, ¿vale? Por correr, entonces matabas bichos, tal, subías de nivel, te mejoras las armas, mejoras a tu personaje Lo típico, ¿no? Mejorar el daño, la atracción de ítems, etcétera, ¿vale? Entonces, han sacado un parche la semana pasada en el que han introducido un nuevo modo de juego Y a mi particularmente me gusta más que el anterior De hecho, os voy a mostrar el clásico para que os acordéis Vamos a pillar, por ejemplo, la... Bueno, y los personajes eran las armas, básicamente En la metralleta, la submagic gun ¿Veis? Era un túnel recto Vamos a empezar una para que lo veáis Y luego cambiamos al modo nuevo ¿Os acordáis de esto? Tienes una especie de máquina que te perseguía O ya no A ver ¿Ya no? ¿Qué me pasa? Ah, ya no es una máquina, ahora es una niebla ¿Lo han cambiado? A ver si me quedo quieto Ahora es una niebla ¿Os acordáis de este juego, no? Está guapo, tío Bueno, está guapo realmente Porque es una mecánica muy particular Es como un survival FPS Con... pues eso, con esta mecánica Se pillabas los sorbes de experiencia Subes nivel y tal Entonces Han sacado un nuevo parche En el que se convierte ya en una especie de doom Modo survivor O sea, no Y a mí me gusta más Lo he estado jugando y está guapísimo Pero es súper difícil He subido a nivel 33 ¿Vale? Cada vez que subes un nivel Te dan un puntito de estos aquí arriba Y estos puntitos los utilizas pues para tu progreso ¿Vale? Upgrade Para subirte daño Subirte vida máxima Velocidad de ataque Etcétera, etcétera ¿No? Entonces Subí a nivel 33 Pero soy incapaz De pasarme el nivel He llegado al primer boss Pero no lo he podido matar Y... Me he quedado ahí Al 35% Además hay un leaderboard mundial Yo estoy en el top 755 Soy malardo de cojones Y... Hay constelaciones Constelaciones son como buffos permanentes Que te puedes activar para la partida Evidentemente cambian un poco el gameplay Por ejemplo, acuario Lo que hace Si no me equivoco Una vez te lo activas Te saldrá El arma que te salga en la partida Es la que llevas ¿Vale? Todas las armas opcionales Porque te puedes equipar creo que hasta 12 armas O... Eh... 12 o 10 armas Creo Todas son tu arma principal ¿Vale? Si la desactivas Pues no Todas serán... A ver After killing Secundaria And the past And the second one That become available In the story With identical to ten ¿Veis? O sea Por cada arma principal Secundaria Y la pasiva Creo que todas son idénticas Nunca te saldrán diferentes Entonces luego tengo Gemini desbloqueado también Que te permite ¿Cómo? Ah, empezar con dos armas Esto está bastante bien When shooting with one hand Vale Esto está bastante guapo Porque te da un arma extra A mi Gemini me mola Voy a llevarme acuario También para que lo veáis Ahí se va Next Eh... La tengo casi a nivel 2 La ametralladora La tengo casi a nivel 2 Porque a medida que usas las armas Van subiendo de nivel A nivel 1 Tengo un 10% de velocidad de ataque Luego a nivel 2 Te da 2 de munición extra 10 de munición máxima Pero te quita probabilidad de crítico Y a nivel 3 25 de daño Cuando tú estás a tope de vida Y menos tiempo de recarga Cuando no estás a tope de vida No sé Está bien Hay que subirla a nivel Voy a jugarla para que la veáis De hecho es mi favorita Porque luego tenemos el lanzallamas Que no me gustó mucho Y luego tenemos el cohete O el bazooka Que tampoco me gustó mucho Pero bueno Vamos a probarla Y las demás no las he desbloqueado todavía Me va a jugar El modo survival me mola Tío Uuuu Entonces Espérate Ahí está mi arma Ok Empiezas aquí Hay como unos portales Donde salen los bichos Y cada equis tiempo Pues te viene Pues un élite Te viene un boss Lo típico ¿no? Los enemigos te sueltan Unas gemitas azules Con las que subes nivel Hay pociones por el mapa Hay cofres Y Poco más Vamos a darle Ah por cierto Dispara automáticamente Yo no pulso nada Mira ¿Ves? El arma recarga Dispara automáticamente Puedes hacer O sea puedes disparar tú Puedes desactivarlo Y disparar tú Vale Vamos a ponernos Un arma nueva Ah Perdón Me estampé Los enemigos En cierta manera No te hacen daño constante Sino que se estampan En ti Y desaparecen ¿Vale? Se inmolan Básicamente Tiempo de combo Armadura Vídeos de vida máxima Tiempo de combo Está muy bien Entonces Los enemigos Los puedes ver a lo lejos ¿Veis? Con una silueta amarilla Que está bastante bien Para poder posicionarte Lo suyo es posicionarte En zonas altas Y por otro lado Vas cargando Un Una barra de combo Abajo ¿Veis el poder? Con la F El poder lo que hace Es darte mucha velocidad de ataque Munición infinita Y daño por 4 Durante No sé 3 segundos O algo así Entonces Esta es el arma Realmente Que mejor me ha servido ¿Eh? Porque el lanzallamas Fue un absoluto desastre Y la otra Los rockets No son malos Pero me gusta Pasa esta Son reliquias Que van de este lado Me puedo poner el látigo El látigo está muy bien ¿Eh? Mete un latigazo Y mata en área Vale Vamos a subir de nivel esto Porque a medida que subes de nivel las armas Ganan atributos Evidentemente Pero ganan pasivas Mira El arma a nivel 1 Te da hold the trigger El daño incrementa Cuanto más tiempo pulses el botón Pero a nivel 2 Te dan death reload ¿Vale? Probabilidad de una recarga instantánea Cuando matas un enemigo Eso está muy Pro que muy bien Y luego creo que a nivel 3 o 4 Te dan ricochet Que la bala rebota Vamos a activarlo Para que lo veáis Mira Este es el poder ¿Veis? Matas a todo el mundo Tío Mmm 2 de daño Tiempo de combo Tiempo de combo Tiempo de combo El tiempo de combo Es para Creo que Mejorar el multiplicador Porque me parece Que hay que llegar Si no me equivoco A 200 De combo Para desbloquear algo No me acuerdo O a 400 Creo que había que hacer Un combo de 400 Para desbloquear un arma Mira Hay un cofre Al fondo ¿Lo veis? Ricochet Esto es importante Hay que subir las armas Al menos esta arma Hay que subirla mínimo al 3 ¿Vale? Y luego ya te puedes llevar otra Si quieres ¡Eh! Que se me jode el combo Vale Aquí le voy a poner El cofre rápido ¿Eh? Que acaba Desapareciendo Ahí está el cofre Vale Otro rico Otra arma Level 3 Fantástico Estos cohetes son Súper duros No entiendo por qué O sea Es el segundo enemigo Que te sale en la partida Y es durísimo Eh... Latigazo a level 3 He perdido el combo ¿Por qué he perdido el combo? Ah Porque me han pegado Creo Vale Eso es que viene un elite El hombre lobo Activo el poder Ahí está Muerto Dragon whip De nivel 4 ¿A qué tiene? Pusher Empuja a los enemigos Exposed Los enemigos reciben más daño De todas las fuentes Sangrado Matar a un enemigo Que esté sangrando Garantiza sangre adicional Y punto ciego Hace más daño A los enemigos cercanos Hmm Lo que me gustaría Llevarme esto Pero voy a llevarme la rana A ver cómo es Infección Voy a llevarme la rana Tío Estos tíos Los gordetes ¿Por qué son tan fuertes? De verdad que no lo entiendo Eh Raka Y una rana Vale Un punto alto Hay que pillar los orbes El ricochet es muy bueno En esta fase de la partida Porque los enemigos son tan débiles A menos los zombies Y los verdecillos estos Que con el ricochet Les matas mucho más fácil Ah Por cierto Si les das en la cabeza A los enemigos Les haces crítico Eh Mata 8000 monstruos Dale Si les das en la cabeza Les hace mucho daño Vale Puedo subirme aquí Hay que pillar toda esa experiencia Eh Un cofre Gente Hay que ir a por él No permitáis que los cofres desaparezcan Vale Nivel 4 Ricochet 2 Vamos a llevarnos Un arma nueva Vale A ver si puedo mantener el combo A ver si puedo llegar a 400 Es que creo que había una recompensa Por llegar Ah Vale A tu casa coño A tu casa tú también Vale El arma el 3 Otro ricochet Es que el ricochet es muy bueno Cápsula de sangre Incrementa la duración De tu habilidad de sangre 0,5 segundos Muy bueno Voy a llevarme otro Otro látigo Tío El látigo one shotea en área Está muy bien No tengo enemigos en la espalda ¿No? ¿Tienes que ir a la espalda? No No 400 Es lo que quería conseguir Porque desbloqueamos algo nuevo con eso Hay que bajar y pillar toda la experiencia Tío Hay muchísima Toma tonto Al 4 Arma nueva Venga al 4 Que es un ricochet extra Pillamos toda esta experiencia Joder que si la pillamos Vale Whip al Hostias Lo que multiplica el daño Hace doble de daño a enemigos con quemadura Caja de munición Está muy bien Una bala extra Antes de recargar Ya tenemos un combo potente ¡Ay! Casi me estampo Si me estampo pierdo el combo ¿No? ¡Wow! Mira toda la experiencia que hay ahí Vale Submatching gun Al level 2 Hago buen daño ¿Eh? Enemigo nuevo El azulito este Vale La rana es como muy pocha ¿No? 3 de crítico ¡Hm! Uy casi me estampo ahí Vale Lo que estoy pegando Vale Me han jodido el combo Me han pegado Ya estoy más tranquilo Ya me da igual el combo ¡Ja ja! Hemos llegado a 600 De combo Hemos desbloqueado algo ¿Eh? Con eso Porque creo que había un arma Que se desbloqueaba Con 400 de combo Creo que era un arma Pero me era imposible llegar ¿Eh? Tío Es muy divertido El juego Diréis ¿Qué mecanica tan simple? Solo tienes que Ahí va Diréis Que simplón es el juego No tienes ni que apuntar Pero es muy viciante Tío Me parece bastante viciante Me mola O sea Anoche estuve No sé Tres horas seguidas Jugando Level 3 Ricochet Nice Viciadito Como enfermo Estuve anoche También quería probarlo Un poco antes de grabar Y tal Tiempo de combo Y dodge Creo que no está mal Estuve jugando un poquito Antes de ponerme a grabar Porque he leído muchas veces Que decís Hostia Me gustaría que probases los juegos Antes de jugar Porque luego estás todo perdido Y en parte tenéis razón A veces me meto en los juegos Y es como ¿Qué hace esto? Y estoy leyendo ¿Qué hace lo otro? Es como Pues igual tío Si tengo un poquito de tiempo Probe los juegos Antes de ponerme a grabar Y ya está ¿No? Dios, toda la experiencia Que hay aquí Machine gun al 4 Con doble ricochet Ricochet 2 Imagino que es que rebota En más enemigos ¿No? Eh, mira, vida Eso es vida Vamos a pillarla Vamos por el minuto 7 Hay otro logro Que es aguantar 15 minutos Otro es aguantar 20 Pero yo nunca he podido pasar Bueno Lo más lejos que llegué Fue el primer boss Creo que si llego ahora El primer boss Le mato Ganas 3 mejoras Randoms Menos 20 vida máxima Menos 20% Lo voy a pillar ¿Qué me ha dado? A saber ¿Qué me ha dado? ¿Me ha mejorado 3 armas? Quizás Hombre, habría estado guay Que me mostrase Que me ha dado ¿Sabes? Para tenerlo un poco más claro Ahora vendrán como unos demonios Unos diablos Otro hombre lobo, tío ¿Dónde está? Mira por aquí ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo te he puesto? Eh, una potia aquí arriba En mi carita Vale, ricocheta el 3 No veo nada ¿Puedo romper la rana? No Estos diablos Son durillos, eh Y si soportas esto Lea de diablos Viene el boss Perdón 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 ¡Mira atrás, poti! Ni tan mal Un cofre Lo que creo que me acabo de encerrar Durísimo No sé cómo no me han dado Tanquean el horror, eh Ahí va Vale Tanquean el horror Estos perros Hay que recargar el poder, ¿vale? Porque ahora viene el boss Y al boss Con el poder Me lo bajo seguro Es que me lo bajo Uh, recuperamos vida máxima Nice Gente, llegaremos al minuto 15 Aquí con vosotros Me haría muy feliz Ay, he caído justo encima De un bicho, tío Qué mala suerte Hay una poti allí Ahí viene el boss, ¿veis? Vale Ha aparecido un galito ¿Dónde está? Es un bicho volador ¡Coño! ¿Es el mismo boss? Que intenté luchar yo No, es un boss distinto Es un mago Oye, ¿dónde vas? Toma Muerto Os lo dije, eh Con el poder le mato Con el poder le mataba seguro Tío, me está costando la vida Subir de nivel Creo que falta Me falta daño Ay, Dios mío Me he estampado Cuánta peña Eh, ha aparecido Que ese sonido No sé muy bien de qué es Igual creo que es Cuando aparece una poti Una poti El poder está muy roto El poder está bastante roto Vale Ah, me han pillado por la espalda Creo que no voy a aguantar Creo que no voy a aguantar Hay un cofre en algún lado Para allá Uh, eso sí Con el poder A ver si llego al cofre Vale Uy, enemigos normales Uy, como empiezan a venir Solo enemigos normales Voy a ser muy feliz, eh Que los diablos Están demasiado rotos Toda la experiencia que hay aquí Eh, tiempo de recarga Vale No logro Voy a tirar poder aquí ahora, eh Si me hace falta Aunque parece que no Todos los diablos muertos Todos los diablos muertos Todos los diablos muertos Creo ¡No! Me han pegado por la espalda Por favor, una poción Es que la única forma de curarte en este juego Es con pociones O sea, creo Mira, una poti ahí Oh, que bien Creo que no hay robo de vida Vale Vamos a llegar al minuto 15 Me haría extremadamente feliz llegar al minuto 15, eh Extremadamente No bastante, no Extremadamente Pues eso, este juego es súper barato ¿Vale? Buscadlo con mi enlace instant gaming En la descripción O buscadlo en... Si no está Buscadlo en... En Steam, coño Eh, 5% de daño Vida máxima, tío Ah, la vida máxima no te cura La vida máxima te da vida máxima sin más Otros juegos te da vida máxima y te da esa vida, ¿sabes? Coño, ¿y esto? Casa 2 Armox Hostia, hay un montón de experiencia ahí en el suelo Hay muchísima... No, hay muchísima experiencia ahí La necesito, tío Oh, están súper fuertes Bueno, una poti, gracias Me dan... Me dan... Eh... Experiencia morada Que esa... Esa vale por mucho Epa Minuto 15 Minuto 15 Están dando logros, eh Estoy desbloqueando muchas cosas Cuando matas a un enemigo Esta arma de gara 40% de Death Reload ¿Qué era el Death Reload? Dios, lo que tanquean Madre, 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 madre Mamá, mamacita, mamacita A ver, he llegado al minuto 15 Estoy feliz con ello Pero como no consigo matar a nadie Al menos con cierta facilidad No estoy ganando ni sangre ni experiencia Claro, esta creo que es ya la parte Digamos, muro ¿Sabes? Aquí te vas a estampar Hasta que sigas progresando un poco más ¡Epa! Casa 20 Mmm... 20 hombres lobos enfadados Dios ¡Coño! Me han hecho pupa Me han hecho pupa Casi me muero Una poti ahí Estos son muy fuertes Estos enemigos son demasiado fuertes Y una cosa Mala Entre comillas Que tiene el juego Es que no ves lo que tienes atrás Tienes que estar girando todo el rato Sobre ti mismo, tío Eso para mí es un poco problema Hostia Me he caído en un mal sitio, creo ¡Bah! ¿O no? No pude evitarlo, chicos Son demasiado fuertes Ahora vienen... Prefiero los demonios a los hombres lobos Lo prefiero muchísimo, ¿eh? ¡Oh! Se me ha estampado, tío ¡No! Nah, me faltaba ya daño aquí, ¿eh? Pero hemos desbloqueado mil cosas Once puntos y una... ¡Oh! Vale, vale, vale Hemos desbloqueado esto Que no sé qué hace Demon Finger Hemos desbloqueado una constelación Andrómeda Un arma Reaper El misil Hemos desbloqueado Tauro también El láser El escudo del... Joder, Full Moon ¿Cómo es Full Moon en inglés? Eh... Colecciones Vale, esas son las cosas nuevas Que hemos ido consiguiendo Un estandarte Armas La rana me ha gustado mucho Bestiario Ey, este enemigo no es así, ¿eh? Perdón, que no lo veis Este enemigo no es así Virdemon No, Virdedón If you shave, not pass Constelaciones Vale, a ver qué hace todo Antes de... Bueno, vamos a poner un... Great ¿Qué deberíamos darnos, gente? Probabilidad de almas Muy buena, ¿eh? Que los enemigos suelten más Eh... Experiencia para poder subir El nivel más rápido Fight rate también es buena Daño en la cabeza Que es lo que más hago Probabilidad de dodge Probabilidad de crítico Mmm... Maxear esto Yo creo que estaría bien Y ya todo cuesta más de uno, ¿no? Todo cuesta dos para arriba Vale, está bien No, resetear no Y esto no me acuerdo El token para qué se utilizaba Vamos a activar todos Esto que es Solo puedes empezar Con tu arma principal Y solo puedes obtener Mejoras En la tienda No puedes tener Pasivas secundarias Más 50% del score No me gusta ¿Y esto? Andromeda Una vez durante la run El daño El daño que te fuese a matar Te ocurre un 30% De tu vida máxima Un resurrect, ¿no? Mira, casi sube el nivel Ah, mira Puedo desbloquear Me dan las armas Pero las tengo que desbloquear Con el token de élite Mira, la minigun Crucifijo boomerang Pulse gun Cadena eléctrica Tiene ricochet Uh, tiene muy bobo eso Sniper Esto tiene piercing Shotgun Esto empuja Mantén el tal Guiado Misil guiado ¿Y el láser? Ralentiza a los enemigos ¿Y el reaper? Ricochet Esta quita 20 Y electric chain 16 Voy a drogar esta ¿Vale? Vamos a probar con esta Vale Desgraciadamente No sé si hay un único mapa O... O hay que desbloquearnos O hay que pasárselo Está guapa, ¿no? Esta arma Está guapa esta Ricochet 2 Dale Hombre, no quita mucho No hace mucho daño Por lo que ve Uf No me está molando mucho esto Por Dios Lo que tarda en matar ¡Ay, mi madre! Me estoy arrepintiendo El bate está muy bien Y la Sticky Bomb Deflake Ah, devuelve proyectiles Uy, ahí los enemigos Me tirarán proyectiles La Sticky Bomb Venga No está mal Coño, cuánta peña Cuánta peña Y qué daño negativo hago, ¿no? Vamos a pillar otra electric chain Reload time Critical Reload time Tío, creo que las pasivas De los ítems Son 2% de daño 2% de recarga Es como muy poco, ¿no? Otra electric chain Voy con 4 Voy con 4 No es lo mismo Voy en 4 Me río de mis propias gilipollas Tengo 3 años Hay un cofre allí Voy por el cofre Y luego recojo Toda esta experiencia Muchísima Vale Eh, ¿vuelvo a subirla a nivel 2? ¿Una de ellas? Sí, ¿no? Mmm No me gusta esta arma Ya lo he dicho No me gusta Este Kivong a nivel 2 Que quita 140 Al 3 Ricochet de 3 Voy a dar otra Otra de estas Probabilidad de alma Nah Una munición más No lo voy a notar nunca Creo que he saltado Donde no me voy a saltar Menos me ha que quitar un poco, ¿eh? Vale, con el poder quita bastante Pero aún así, ¿eh? ¿Por qué los cortes tienen tanta vida? ¿Será un error de diseño? No hay re-rolls Debería haber re-rolls, de verdad Tiempo para carga Electric chain al 2 Voy con 6 armas Sí Hay que empezar a subirlas de De categoría, ya Pero creo que con esta build No voy a llegar lejos Me da a mí la impresión, ¿eh? Coño, un cofre Oh, hay que dar la vuelta Espero que no desaparezca Tienen tiempo, ¿eh? Tienes que pillarlas antes de que desaparezcan Vale ¿Veis? Electric chain al 3 Coño, ¿cuánta gente? Joder, es que no los mato, ¿eh? No mato a los enemigos Es un desastre esta mierda Oye, el pavo este es lo que corre ¡Socorro! Vale, experiencia El rayo es muy malo, tío Y me da, tío Es que me tengo que gastar el poder en el boss Y aún así no le mato Bueno, vos, ya me entendéis Cuando suena eso, tío ¿Qué significa? Vale, creo que es la poti, ¿no? Como time Daño Pero es que es un 2% de daño ¿Te compensa, tío? Gastar un level up Con lo que cuesta En 2% de daño Me parece un poco Un poco bastante ¿No? O sea, con lo que cuesta subir de nivel Tiene mucha recarga esto, ¿verdad? La Sticky Bomb 19 segundos de recarga ¿Qué? Qué fumada, tío Ah, qué troleada Qué troleada ha hecho Y he perdido mucho daño Es muy mala la Sticky Bomb, ¿eh? Es súper mala Creo que no he matado Ningún gordete de estos todavía Vale, ese es el sonido de la poti Ha caído aquí ¡Ahí va! Un azulito de esos Buah, el azulito No lo ha matado Ni borracho Electric Level 3 Mira, mira, mira No les mato ni con la ultimate No como Uy Casi le mato Mira He resucitado, ¿eh? ¿Con qué fue? ¿Andrómeda? Está muy bien lo de resucitar Me gusta mucho Motor backpack Más 12 munición A todas mis Armas Eh, creo que me he encerrado ¡Ah! Qué susto, coño Me han pillado por la espalda No hemos de lo que haga nada, ¿no? Casa 2 haters en una sola run Casa 50 ulga ¿Cómo? Uga blugas Casa 30 hombres lobo Casa 15.000 enemigos Más 0,1 de vida Cuando estés Quieto Sobre 20 minutos Hemos ganado 4 puntitos de Vale La mochila Armas No me ha gustado nada el láser O sea, por ahora Mi arma favorita es la ametralladora Con diferencia Tengo 5 Pues podríamos maxear ya Venga, maxeado Daño maxeado Gente Vampire Hunters De verdad Está bastante guapo Y creo que no cuesta mucho A ver Creo que es un juego Bastante barato, ¿no? Vale Ah, no Bueno Vale 9.75 Está bien Lo vale Depende de vosotros ¿Qué os ha parecido el juego? Si te ha gustado Deja tu like Oye, que no cuesta nada Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y pues poco más Chao Ahora, ya estáis de la descripción Tienes la descripción Que lo tienes en la descripción ¡A la descripción! Tienes la descripción